¿Qué pasa con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán? De acuerdo con el programa de primera mano, le preguntaron a la conductora Yolanda Andrade qué es lo que piensa del regreso de Kate del Castillo y dejó bien claro ante las cámaras que ya no es amiga de la actriz. No hay comunicación o sea no te puedo decir que yo no te puedo echar mentiras no hay comunicación hace mucho tiempo que yo no hablo con ella, expresó Yolanda Andrade. Incluso la también actriz recalcó que si le dio su apoyo a Kate del Castillo cuando ella la estaba pasando mal, mostrándose como una amiga leal tras el escándalo que vivió hace unos años. Desde nuestra trinchera siempre la apoyamos, siempre estuvimos ella no se puede quejar que no la apoyamos y que Chuchita la bolsearon. No, dijo Yolanda Andrade. Punto. En esta nota, Yolanda Andrade Kate del Castillo.